¿Cómo empezar cuando todo está acabado? Y los deseos son del tamaño del océano Quiero moverme hacia ellos Y romperme el corazón en el intento Las memorias son de hielo Vuestra llena es de carne y hueso La mano queda algún día Es el malo que te acuchillará Me debo mover Me estaría ileso de esto Y viviré ¿Cómo detenerme cuando todo está iniciado? Y las memorias son más pesadas que mi cuerpo ¿Cómo renunciar a lo he encontrado hasta el momento? Para que mis manos se me escurra el tiempo Las memorias son de hielo Vuestra llena es de carne y hueso La mano queda algún día Es la mano que te acuchillará Me debo mover Y salir ileso de esto Y viviré ¿Cómo empezar cuando todo está acabado? 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 La mano que da algún día Esa mano que te acuchillará Que no lo mueve Y salir de eso de esto Y viviré La mano que da algún día